Hola que tal amigos, estas son las noticias de Mundo X, recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido, comenzamos. Acribillan sujeto dentro de su carro en Yabucoa, las autoridades identificaron al sujeto que fue asesinado en Yabucoa, este respondía al nombre de Johnny Hanson Lasu Rivera y tenía 50 años. En la tarde de ayer la violencia sacudió el barrio Aguacate de Yabucoa, cuando un hombre fue asesinado a balazos en la carretera PR3, frente a la urbanización Villas de Buenaventura. La víctima fue identificada como Johnny Hanson Lasu Rivera de 50 años y era residente de Humacao, fue encontrado sin vida dentro de un vehículo Hyundai Tucson del color gris. El incidente fue reportado al sistema de emergencias 911 tras recibir una llamada de alerta sobre disparos en el área. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a Lasu Rivera muerto en el interior del vehículo con múltiples impactos de bala. Las circunstancias del crimen están siendo investigadas por las autoridades. El agente Joel de Jesús, bajo la supervisión del sargento Esteban Ortiz, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, se han hecho cargo del caso, junto al fiscal Miguel Hornero. Ambos trabajan en recopilar evidencia y testimonios para esclarecer los hechos que llevaron a esta trágica muerte. La comunidad de Yabucoa se encuentra conmocionada por este acto de violencia que resalta la importante de los esfuerzos continuos de las autoridades para combatir el crimen y proteger a los ciudadanos. A nuestro canal de Telegram llegó un video del mismo momento en el que lo asesinan. ¿Seguirán cayendo los muertos por esta violencia desmedida? Se sigue investigando el caso. Se le acaba la movie a alias Wizo. Un hombre de 37 años se enfrenta a una millonaria fianza por asesinato y tentativa de asesinato en un hecho que ocurrió en Dorado. Agentes del negociado de inteligencia y arrestos especiales de la policía de Puerto Rico, junto con el apoyo del U.S. Marshall, arrestaron a Luis Alfredo Galay Sierra, de 37 años, y quien vivía en Dorado. Galay Sierra fue detenido por su presunta participación en un tiroteo que ocurrió el 26 de mayo en el barrio Maguayo de Dorado. Según la investigación, Galay Sierra es acusado de asesinar a Carlos Javier Colón Morales, quien se encontraba en un negocio acompañado de su expareja. El incidente tuvo lugar durante una caravana del alcalde de Dorado. En el tiroteo también resultaron heridos dos adultos mayores y un adolescente de 13 años. El caso fue presentado ante la jueza Katherine Brinel, quien emitió una orden de arresto y fijó una fianza de 4 millones de dólares. La Fiscalía de Bayamón presentó cuatro cargos en ausencia contra Galay Sierra, incluyendo asesinato en primer grado, tres cargos por tentativa de asesinato y violación a la ley de armas. Tras no poder pagar la fianza, Galay Sierra fue llevado ante la jueza Darellis López, quien ejecutó la orden de arresto. El imputado fue ingresado en el complejo correccional de Bayamón. Se sigue investigando el caso. Operativo del Plan 100x35 sigue dando la batalla, ahora en Ponce. La policía arresta a un hombre y le confisca drogas. En una acción decisiva para combatir el narcotráfico, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, quienes están adscritos a la División de Drogas y Narcóticos de Ponce y la División de Drogas Yauco, llevaron a cabo una operación en el Callejón San Felipe, en el sector Los Diamantes, en Ponce. Esta intervención se realizó en el marco del Plan 100x35, una iniciativa destinada a reforzar la seguridad y reducir el tráfico de drogas en la isla. Durante la noche del día de ayer, los agentes se desplegaron en el área y realizaron la siguiente intervención. Aquí se arrestó a Steven Hernández García. En el momento de su detención, Hernández García se encontraba con 55 bolsas de cocaína, 82 bolsitas de crack, 43 bolsitas y dos envases de marihuana, así como 28 de exteroína, y la suma de 392 dólares en efectivo. Este operativo es parte de los esfuerzos continuos por desmantelar los puntos de drogas y reducir la criminalidad en la región. El caso será presentado al fiscal de turno, quien evaluará la evidencia recopilada para la posible erradicación de cargos. Las autoridades destacan que este tipo de operativo no solo busca la captura de individuos involucrados en el narcotráfico, sino que también trata de enviar un mensaje claro de cero tolerancia a las actividades ilegales. Los residentes del sector Los Diamantes expresaron su alivio tras la intervención. Se sigue investigando el caso. Envían a prisión a un hombre que robó en una residencia de San Sebastián. El personal de la policía de Puerto Rico, quienes están asignados a la división de propiedad y robo del CIC de Utuado, llevaron a cabo una investigación que resultó en la erradicación de cargos criminales contra Jonathan Sánchez Segarra, de 27 años, y residente de San Sebastián. Los cargos incluyen escalamiento, apropiación ilegal y daños. La investigación reveló que el 8 de abril de este año, Sánchez Segarra escaló una residencia en San Sebastián y cometió los delitos mencionados. Llevándose varios bienes valorados en 4.262 dólares, según el informe del perjudicado. El agente Félix Rodríguez, a cargo del caso, consultó con el fiscal Yusel Santiago, quien instruyó radicar los cargos bajo los artículos 195A escalamiento y 199B daños, así como 188 graves de apropiación ilegal del Código Penal de Puerto Rico. La evidencia fue presentada ante la jueza Huelda Rivera Soto, quien tras evaluar la prueba, la jueza encontró causa probable para todos los delitos imputados y fijó una fianza global de 60 mil dólares. Sánchez Segarra no pudo prestar la fianza, por lo que fue ingresado en la cárcel Las Cucharas en Ponce. Este caso resalta los esfuerzos de las autoridades para combatir el crimen y asegurar que aquellos que violen la ley enfrenten las consecuencias. La comunidad de San Sebastián, al igual que otras localidades, pueden sentirse respaldada por la diligencia y el compromiso de los esfuerzos de las fuerzas del orden en la protección de sus bienes y su seguridad. Las autoridades continúan instando a los ciudadanos a reportar cualquier actividad sospechosa y a reportar cualquier delito del que hayan sido víctimas. Se sigue investigando el caso. Tragedia en Caguas. Muere joven en un accidente. Las autoridades identificaron a la víctima del accidente fatal en la PR-183. El negociado de la policía de Puerto Rico que investiga el accidente fatal ocurrido alrededor de las 10 de la noche del día de ayer en el kilómetro 2.9 de la carretera PR-183 en la jurisdicción de Caguas. Según el informe preliminar, su leica Mojica Ortiz de 35 años y residente de Guaynabo conducía un vehículo Kia Rio color blanco a una velocidad que no le permitió mantener el control del mismo. Al llegar a la altura del kilómetro 2.9, Mojica Ortiz impactó un poste de concreto resultando con heridas que requirieron su traslado al centro médico de Río Piedra, donde se encuentra en condición estable. Lamentablemente, la persona que le acompañaba como pasajera, quien fue identificada con el nombre de Shakiria Encarnación Ortiz de 40 años y quien vivía en Caguas, recibió heridas que le causaron la muerte en el acto. Este trágico incidente ha dejado a la comunidad consternada y a las familias involucradas en el profundo dolor. El agente Luis Crespo, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, junto a la fiscal Natalie Díaz, se han encargado de la investigación. Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar si hubo factores contribuyentes. Se sigue investigando el caso. Arrestan a una trabajadora social de Manatí por robo de cupones y dinero a adultos mayores a los que debía de darle servicio. El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuele Hernández, anunció que Olguer y Rosario Pérez, de 49 años, enfrenta cargos por fraude y explotación financiera contra cinco adultos mayores. Rosario Pérez, quien trabajaba como trabajadora social en el Centro Geriátrico Virgilio Ramos Casella, en Manatí, está acusada de apropiarse de más de 28 mil dólares de las cuentas bancarias de las víctimas desde el 2019 hasta el 2023. La fiscal Cristia Díaz Pérez presentó 36 cargos contra Rosario Pérez que incluyen fraude, maltrato a persona de edad avanzada, apropiación ilegal agravada y violaciones a la ley de ética gubernamental. La acusada presuntamente utilizaba las tarjetas de débito de los adultos mayores para realizar compras no autorizadas y retiro en efectivo, además de apropiarse de fondos del programa de ayuda temporal para familiares necesitados. La investigación fue conducida por la agente Rosalía Berenguer Zurita, del Departamento de Justicia, en colaboración con el agente Carlos Villalobo, del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía de Puerto Rico. El juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa para arresto en todos los cargos, fijándole una fianza de 279 mil dólares. La defensa de Rosario Pérez aceptó la decisión del tribunal y la vista preliminar quedó programada para el 2 de julio. La explotación financiera de las personas de edad avanzada es un delito que procesamos con rigor para proteger los derechos de esta población vulnerable, declaró Emanuele Hernández, instando a la ciudadanía a estar alerta para defender a los adultos mayores de abusos financieros y de maltrato. Se sigue investigando el caso. Radican cargos a joven de Orocovis por violencia y resistencia a la autoridad en Vegabaja. En el Tribunal de Bayamón, Keila Ortiz Rivera, de 24 años y residente de Orocovis, enfrentó cargos por emplear violencia contra la autoridad pública y por resistencia y obstrucción a los agentes de la policía durante una intervención de tráfico en Vegabaja. Según la investigación, Ortiz Rivera conducía a un Toyota Corolla sin llevar puesto el cinturón de seguridad por la carretera 692 de Vegabaja. Agentes de la policía la detuvieron y le solicitaron los documentos requeridos, los cuales ella no presentó y decidió huir del lugar. La persecución culminó con el arresto de Rivera Ortiz, quien resistió la detención y agredió a un agente en la mano. El incidente ocurrió en presencia de dos menores de edad, quienes fueron entregados a un familiar. El caso fue llevado ante el juez Rafael Párez del Tribunal de Bayamón. Tras escuchar la evidencia, encontró causa probable para los arrestos y le fijó una fianza de 500 dólares, la cual Ortiz Rivera pudo pagar quedando en libertad provisional. Las autoridades subrayan la importancia de cumplir las leyes de tránsito y cooperar con los oficiales para así evitar situaciones que puedan escalar sin violencia. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News. Gracias. 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 Gracias.